He amanecido con mi hermana ansiedad, me quita el aire pa' poder respirar. Deja mi mente con agujetas despidiendo el hambre de seguir luchando por mi sueño. Me ha sonrojado la ganas de volar, sintiendo al suelo no me quieres soltar. Se me ha atacado una frase que no me salva y ahora me invento las alas porque quiero volar. Como en su día quise volar y soñar sin que nadie me quiera despertar. Y reírme aunque sienta el infierno en el que me hacen echar. Y volar con frases que me pueda inventar y saltar de aquí para allá. No quedarme arrodillado sin gritar y poderme levantar. Ahora despierto sin saber dónde ir, parezco un necio desde el lado por ti. Una farola perdida entre mil calles que ya no alumbra porque se pierde entre tus chochos. Solo un recuerdo te llevaste de mí, pero el futuro aún queda por descubrir. Sigo vagando y mendigando una batalla que me devuelva las alas porque quiero volar. Más nunca duermo por miedo a cerrar los ojos, tiemblo si al verte me resbalo hasta el enojo. Sudando espero a no quemarme con tu agobio, subo los brazos y me impulso hasta que pueda volar. Como en su día quise volar y soñar sin que nadie me quiera despertar. Y reírme aunque sienta el infierno en el que me hacen echar. Y volar con frases que me pueda inventar y saltar de aquí para allá. No quedarme arrodillado sin gritar y poderme levantar. Y volar como en su día quise volar y soñar sin que nadie me quiera despertar. Y reírme aunque sienta el infierno en el que me hacen echar. Y llorar con frases que me pueda inventar y saltar de aquí para allá. No quedarme arrodillado sin gritar y poderme levantar.